Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Nokia G22. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y aquí más abajo buscamos la pestaña Información del teléfono, es la última, de aquí, y buscamos aquí Número de compilación, es la última información de la lista. Y ahora pulsamos varias veces el número hasta que aparezca en la pantalla la información que ya somos un desarrollador. Nosotros ya tenemos las opciones para desarrolladores activadas, entonces después de activarlas, para verlas, salimos de aquí, volvemos a Ajustes y abrimos la penúltima pestaña Sistema. Y las opciones para desarrolladores se encuentran aquí, es la penúltima opción. Y bueno, aquí puedes verlas todas, son muchas. Desde aquí también puedes desactivarlas, bueno, aquí arriba. Desactivamos esta opción y ahora hay que reiniciar el dispositivo, no lo vamos a hacer, pero después de reiniciarlo, las aplicaciones, bueno, las opciones para desarrolladores desaparecen. Muchas gracias por ver el vídeo, tenedle comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.